Hola, soy Gerardo Guerrero, soy artista de acá, local. Parte de esta exposición de cinco artistas fueron llamados, invitados, para el colectivo que se llama Refractar. Mi obra, bueno, la técnica principalmente es acrílico sobre tabla y también sobre tela. Esto hecho en una instalación. Esta instalación tiene al menos tres motivos principales, de acuerdo a la pregunta que se nos hizo, que tiene que ver con qué ves cuando ves o vaya. Y siempre esta pregunta es muy abierta y muy reflexiva. Por lo tanto, hay una cosa divina, terrenal en mi obra. También está un proceso más desde el interior y desde el exterior, que se abre desde a uno. Y también hay una cosa colectiva, desde el individuo hacia lo colectivo, hacia un todo. Por lo tanto, todo esto tiene como una narrativa que va enlozada como en las ventanas, en lo que uno mira en las ventanas, a través de las ventanas. Ventanas de un todo es un nombre que podría calzar con lo que sucede. Me he sentido bastante confortable, porque no es la primera vez, pero por supuesto que siempre es una gran invitación el poder estar aquí, el poder ser parte de lo que se ve, de lo que se hace, de lo que está ocurriendo en la ciudad. Así que yo estoy muy agradecido de esta invitación. Yo creo que tanto yo como el resto de mis colegas acá, cada uno hizo un trabajo muy hermoso. Yo sí que estoy muy, muy cobijado por ustedes, por acá, por la corporación. Así que muy agradecido. Y aprovecho de darles la invitación para que vengan, para que experimenten, para que pasen a través de estas cinco obras que son parte de este colectivo que se llama Reflectar.